Rocío Carrasco habla sobre el reencuentro con hija ante un juez, todo se andará. Rocío Carrasco y Antonio David Flores se verán en un juicio contencioso a causa de la pensión de su hijo en común. David, un escenario en el cual también se verá Rocío Flores con su madre, según informó a lecturas. El exguardia civil le ha pedido a su hija que declare ante el juez en el proceso judicial por la querella que ha sido interpuesta culpando a Rocío Carrasco por no pagar la pensión que le corresponde a su hijo menor David y se ha desvelado que Rocío Flores ha aceptado la invitación. Rocío Carrasco se siente segura de su inocencia y también de la defensa organizada por su equipo de abogados. Por este motivo se encuentra serena tras desvelarse el próximo encuentro que tendrá con su hija. La hija de la jurado ha estado acompañada de Fidel Albiac y ha contestado calmada frente a las cámaras. No ha dado detalles sobre este tema, pero sus breves declaraciones y actitud han sido reveladoras. Adicionalmente, ha surgido un enorme revuelo por la supuesta petición de Olga Morena. Para que David se marche de su casa y viva con su padre, la ganadora del programa Supervivientes 2021 Pies se ha enfocado en la nueva vida que desea comenzar. Y según Fiesta estaría planeando fijar su residencia en Madrid junto a su nueva pareja Agustín Etienne. Una decisión que ha enrarecido las relaciones familiares, tras la queja que hizo Olga Moreno a Marta Riesco por haber expuesto a su hija Lola en redes sociales. Cuando Rocío Carrasco paseaba por el centro de Madrid junto a su marido Fidel Albiac. Los reporteros le preguntaron cómo se siente y si estaba previsto este reencuentro de frente con su hija. La protagonista de En el nombre de Rocío ha agregado que todo se andará. Rocío Carrasco se enfrenta a una pena judicial de un año de cárcel y una multa que oscila entre los 15.000 y los 19.000 euros por ser culpada de abandono de familia por no pagar la cantidad de 200 euros mensuales correspondientes a la pensión de su hijo desde el año 2018. Con respeto a las intenciones de Olga Moreno de mudarse a Madrid para vivir junto a Agustín. La hija de la más grande ha dicho que no tiene nada que comentar. Una respuesta que devela una actitud de indiferencia ante lo que ocurre en la vida de Olga y sus recientes decisiones con respeto a su nueva pareja. La ruptura de la relación familiar entre Rocío Carrasco y sus dos hijos, Rocío y David, ha sido uno de los temas más comentados en la prensa rosa desde hace varios años. Un vínculo familiar tan importante en la vida de los dos jóvenes que se ha visto afectado por numerosos conflictos, demandas, peleas y discusiones en los medios.